Sabemos que nuestro pueblo vive momentos difíciles, momentos de crisis, no solamente con el advenimiento de este virus novel, el coronavirus, sino que desde el principio de este año, nuestra población en Puerto Rico ha vivido momentos críticos, como el momento del terremoto, luego se sumó esta pandemia, y sabemos que todo esto causa un desequilibrio en nuestro ser integral, no solamente somos físicos, un cuerpo físico, sino que tenemos alma y espíritu, y es importante que en medio de estos momentos de crisis, nosotros tengamos de donde nosotros agarrarnos, y es la fe el vehículo en el que nosotros podemos agarrarnos en esos momentos difíciles de crisis. Hay un salmo, que es el salmo 46.1, uno de mis salmos preferidos, que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios se presenta como una fortaleza, un lugar donde nosotros podemos llegar a Él y ser protegidos allí, al amparo de su gracia maravillosa. Es Dios quien nos da la salida en todo tiempo de prueba, es Dios en quien nosotros podemos confiar, es un Dios de promesas que nos ha dicho que yo estaré con ustedes siempre, que aunque ande, como dice el salmo 23, en valles de sombra y de muerte, que no tema, porque Él está en medio de nuestras vidas. Es importante que en medio de las crisis nosotros nos arraiguemos a esa fe, a esa fe en un Dios que no cambia, a esa fe en un Dios que es fiel, cuyas promesas siempre serán cumplidas. Hay una palabra en Romanos 8.28 que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que no importa lo que llegue a tu vida, que no importa lo que podamos estar experimentando, tenemos la certeza de que Dios en su soberanía tiene el control de todas las cosas, y que todo lo que Él permita que pase a nuestra vida, al fin y al cabo, van a obrar para bien. Nos van a hacer crecer, nos van a fortalecer, van a aumentar nuestra fe, y nos van a tener preparados para cada prueba que podamos enfrentar. Porque en el mundo, como dice su palabra, tendréis aflicción. Dios no nos negó que iban a haber aflicciones en este mundo, pero nos dio una promesa, confíen porque yo he vencido.